I'm going out, never look back N0 el boy, inspiración, dejo en un track Yeah, chicas como ellas me las doy, chao Varias ilusiones, motherfucker, y no quiero más Es una diabla, es una diabla Es una diabla, es una diabla Es una diabla, es una diabla Mírala bien, mírala bien No tiene cuerpo de mujer, mame Sale con niggas con pasta también Porque dice que la ponen a pie No la entiendo que siempre va sola La city y niggas, mame No la confundas, ok No la confundas, ok Por su cara de bebé Por su cara de bebé No la confundas, ok Solo se acerca si tú tienes case Es una debut con cara de preso Su piranda, su puri, me pone a depresa Es una diabla Siempre se pone desprecha La calle no para, cochillo controla Inspira que reina Siempre va a su bola Su pepo me mola tocar la consola Sentimientos que no frenan No es mi chica porque ella es una fiera De ella me paso porque no es nada seria Suτη, ya, suena de abbi Ota a su madal, una benbi Y直 a tikka ma la la Tikka comodo mo la mam Todbo'le a ma bebé A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-c-o Es una mierda, es una mierda, es una mierda, es una mierda, mírala bien, mírala bien, no tiene cuerpo de mujer, mame, sale conmigo y con pasta también, porque dice que la ponen a pie, es, 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 no la entiendo que siempre va sola, la city y ni que no me ha encontrado, no la confundas o qué, no la confundas o qué, por su cara de bebé, por su cara de bebé. Ya no es por nada especial, ella me deja crazy, con tu cara de bebé, my baby, you let me crazy, por tanto solo vine a expresarte esas palabras, soy tu plaquito swag, ya lo noto cuando me hablas, me gusta tu swag, mi forma de ser, me gusta esta carita, cara de bebé, dos días, eres la luz que tengo de día, con mis sentimientos vengo a que te me empaque, te rías. Es una mierda, 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 mírala bien, mírala bien, no tiene cuerpo de mujer, mame, sale conmigo y con pasta también, porque dice que la ponen a pie, es, es, no la entiendo que siempre va sola, la city y ni que no me ha encontrado, no la confundas o qué, no la confundas o qué. Por su cara de bebé, por su cara de bebé, por su cara de bebé, es una mierda, 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 mírala bien, mírala bien, no tiene cuerpo de mujer, mame, sale conmigo y con pasta también, porque dice que la ponen a pie, es, no la entiendo que siempre va sola, La city y ni que no me ha encontrado, no la confundas o qué, no la confundas o qué, por su cara de bebé, por su cara de bebé.